Gracias Jesús Muchas cuentas tengo conmigo Señor Muchas cuentas tengo a mi salvador Si para allá pudieras lograr mi amor ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puede ofrecer ser fiel Si lo aceptas, oh Cristo abro Ocúpalo Ocúpalo Si David, tu siervo, que fuera un gran rey Y que mil tesoros viejos hay Con sus lácteos digo Todo es de mí Y lo mismo suyo lo ofrezco a mí ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Solo mi ser, mi corazón Puede ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo abro ¿Qué le daré? 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 Amén. Ayer viernes y hasta el mediodía hoy trabajando allá, viendo cómo hacer algo allá, me siento alegre porque Dios nos da la fuerza. Vengo a cantarle a Dios, dice este alabanza. Vengo a cantarle a Dios. 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 Es lo que me ha visto para ti Mi corazón te quiere cruzar Lo que yo siento aquí es mi amor Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Y ahora te daré Y salvó porque eres hijo de adoración Y alabanza de adoración Y salvó porque eres hijo de adoración Te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Alabanza de adoración Que yo te amo con el corazón Y alabanza de adoración Y salvó porque eres hijo 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 de adoración Así de color Y alabamos tu nombre Gracias Jesús Amén Si le hemos cantado al Señor Que Dios nos tiene bendecido Con el ministerio Dios es grande Yo le digo Señor Tú sabes por qué me diste Eso Ahí vamos Ahí vamos primeramente Gracias a Dios Nos ha abrido puertas Por allá por parte de Kichén Para el 7 de Septiembre vamos a estar allá Dios es grande Así que Dios Bendiga a los hermanos de la iglesia Centroamericana No me olvido Siempre me acuerdo Cuando yo nací en el Evangelio